Me encontré a la actual presentadora de televisión, la Clau, y en exclusiva le pregunté ¿Cómo se siente ser parte del programa Bigote? Oye, no la encontramos todos los días a la Claudia Peña. Bueno, me tengo que ir chau, me tengo que ir chau. Mira, muy feliz, siempre digo que he arrancado el año con todo. Ya había anteriormente ahí una que otra charla para poder ser parte de Bigote, sin embargo ahora sí se concretó, ahora sí soy parte de la familia Bigotona. Y muy feliz, aprovechando cada día, es todo un reto esto de viajar todo el tiempo, yo vivo en La Paz, ya pronto me voy a venir a Santa Cruz. ¡Qué súper! Entonces estar todo el tiempo viajando es todo un reto, pero muy feliz porque realmente estoy haciendo lo que amo y estoy muy, muy, muy feliz. También le pregunté ¿Cómo se lleva la piña actualmente con sus compañeros de trabajo? Y más o menos... ¡Ya! ¿Con quién? No, muy bien, muy feliz, la verdad. Recién trabajo con Jime, con Ian, con Charlie, que ya había trabajado con él anteriormente, igual con Rizzi. Entonces cada uno somos un mundo aparte, la verdad. Y bien, me llevo súper bien. Cada uno le da su toque, ¿no? Exacto, cada uno le da su toque y creo que es la clave, es la esencia de lo que hoy es Bigote, que cada uno es diferente, los chicos tienen sus personajes, las chicas siempre salen con algo nuevo, algo diferente, están al día, por ejemplo, no sé, Riz, igual que está tan... Tanto en el mundo de TikTok, digamos, ¿no? Al igual que tú también. Sí, bueno, yo no soy TikToker, ¿no? Pero como esto también, la idea siempre es reinventarse, ¿no? Entonces si hay TikTok, hay que aprovecharlo. Algo que no se me podía escapar fue preguntarle qué opinaba sobre la nota en donde los fans comentaron que Rizzi Vidal supuestamente estaba copiando sus ademanes y personalidad. Sí, me llegó ese video, ¿era tuyo? Sí, bueno, comentarios buenos, malos, siempre van a llegar. No sé, no me lo tomé a mal, creo que no soy yo quien se lo tiene que tomar a mal. Bueno, la gente, yo creo que la gente puede percibir las cosas de diferentes formas. Yo creo que de verdad que cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su gente, sus seguidores, por quién es, ¿no? Entonces, y también resaltar que es muy importante que uno no deje de ser uno mismo para brillar, ¿no? Sino para mí siempre está en la originalidad, en ser uno mismo para romperla. Buenísimo, muchas gracias, Clau, por la buena onda y me alegra mucho que estés en bigote, que te estés ganando el cariño de todos los seguidores a nivel nacional. Quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial a todos los seguidores, a los fanáticos de Chico Play, a ver cuándo me expone algo. A ver cuándo me expone algo. Mentira, mentira, yo feliz, feliz contigo. Te mando un beso a todos tus seguidores y espero ya visitarnos pronto.